El portero campeón del fútbol mexicano con los Xolos de Tijuana, Cirilo Saucedo, recibió a récord antes de reportar de vuelta con su equipo y destacó que la apertura 2012 ha sido el mejor torneo de su carrera por los resultados obtenidos, aunque cree que se puede mejorar lo hecho. Los resultados otra vez somos la mejor defensa, logramos el campeonato, se habla bien del equipo, de los jugadores, entonces en eso sí es lo mejor, pero en actuaciones me parece que ha habido otros muy sobresalientes y no me corresponde a mí calificarme, yo trato de hacer lo mejor y espero que este torneo que venga sea mucho mejor de lo que fue el pasado. Debido al gran momento que vive en su carrera, Cirilo Saucedo ve más viable que pueda estar en la selección mexicana de cara al Mundial de Brasil 2014. Sí, lo veo muy factible, pero nada está seguro en esta vida, sé que ha habido seguimiento, pero no voy a estar pensando en una selección cuando es una probabilidad nada más, voy a pensar en mi equipo, tenemos un torneo muy importante que es la Libertadores y tratar de seguir haciendo las cosas mejor de lo que se ha hecho, así que me debo a mi club, lo he dicho siempre y en todos lados, me debo a mi club y mi club es lo más importante que hoy tengo, así que voy a luchar por él y si con eso se me da la oportunidad, bienvenida y si no, también darle gracias a Dios. El guardameta de 30 años de edad ha recorrido varios equipos en busca de estabilidad, pero aseguró que los directivos terminan decidiendo por encima del jugador. Pues así me ha tocado, mi carrera ha sido así, los directivos terminan decidiendo sobre uno y me ha tocado cambiar de equipos, así que tal vez cuando salí de Tigres no se me tomó en cuenta para decidir y hoy le agradezco a la vida el que haya sido así, el que Tijuana haya confiado en mí, así que me ha tocado estar en momentos complicados, en equipos muy complicados y brincando equipo en equipo, tal vez peleando el descenso, entonces a lo mejor por eso se confía en uno, por las experiencias que uno tiene. Saucedo destacó que al haber estado con Josep Guardiola en Dorados de Sinaloa, recibió ejemplos de humildad y de un genio en la táctica, además de que recordó una peculiar anécdota en un partido ante el América. Te puedo hablar de ejemplos de humildad y me parece que mientras más grande es el personaje, más humildes, Guardiola siempre puso el ejemplo en eso, entrenábamos en una cancha que no era ni profesional, no teníamos vestidores, en lo táctico un genio, le gusta el buen fútbol, en fin, es un tipo muy exitoso y que se ve, es un líder. Una anécdota, me acuerdo un partido contra América y me toca atajarle un penado a Cuauhtémoc y él llega y me da un beso muy efusivo, y después imagínate las burlas, beso hombre con hombre, contra América, todo el país viéndolo, pero era la manera de él festejar, de lo apasionado que es, y lo que les digo es que si ahora lo tuviera, ahora lo agarro y yo lo beso también. Finalmente, el portero campeón del fútbol mexicano también agradeció a Récords por haberlo reconocido con la estrella Récords, como el jugador más valioso del torneo Apertura 2012. Muy agradecido, muy contento por todo lo que se ha dado este año y agradecer al periódico Récord, el que se nos toma en cuenta, no solamente a uno, sino al equipo, a la institución, que me parece ha hecho las cosas muy bien. Con imágenes de Oscar Ramírez, informó Omar Hernández, Récord TV. ¡Gracias!